Unabaynabi Tu estás feo, feo, feo y pico Si tú no eres rico, la tipa no quiere tirarse con ti Ella quiere marisco, tu bolsillo está al piso Como un viejo calizo, tu resto en la casa, yo vivo en un castillo Si tú no tienes dólares, tú estás feo Si faltan un par de euros, pana, tú estás feo Yo nunca me quedo, lo mío se entero, compro lo que quiero Tengo pila de cuero Y con nadie yo cuento Tengo cuenta de banco, caja fuerte en el barco Luis, vi los zapatos, a nadie daba en atraso Ahora estoy en magato Visto de lino, italiano, nunca de chino Sachi hoy, Tumar, Valentino Nunca voy a calar, hijo mío Sabes que yo he visto mejor que tú Ando montado aún mejor que tú Compro lo que diga mejor que tú Digo también lo puedo, no hay luz Sabes que yo he visto mejor que tú Ando montado aún mejor que tú Compro lo que diga mejor que tú Digo también lo puedo, no hay luz Wikiriwakari 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 Si tú no tienes dólares, tú estás feo Si faltan un par de euros, pana, tú estás feo Yo nunca me quedo, lo mismo te entero, compro lo que quiero Tengo pila de cuero, y con nadie yo cuento Sabe que yo he visto mejor que tú, ando montado mejor que tú Compro mi vida mejor que tú, digo que también no hay luz Sabe que yo he visto mejor que tú, ando montado mejor que tú Compro mi vida mejor que tú, digo que también no hay luz Wikiri wakari Wikiri wakari